hola hola mis amores por acá les voy a estar enseñando en el día de hoy cómo hacer bueno nosotros los llamamos cremitas de leche lo que van a estar utilizando y van a necesitar es azúcar leche condensada y leche evaporada van a necesitar un cardero bien grande dependiendo de la cantidad que vayan a hacer entonces vamos a vertir la leche condensada y la evaporada y la azúcar y la vamos a diluir bien traten de tener también papel encerado si no tienen papel encerado puede ser papel lumínico cualquiera de los dos van a necesitar sólo un pedacito pero lo vamos a necesitar una vez que tengamos la azúcar diluida vamos a ponerlo ya a un fuego normal no mediano más bien alto hasta que vaya agarrando como un poco más de espesor una nota bien importante es que no pueden dejar de moverlo ni un momento tiene que estar constantemente removiendo esa esas dos leches mezcladita miren por acá ya coloqué mi papel enceradito también puede ser papel lumínico así vamos a estar hasta que agarre un espesor más o menos si si se les cansa la manito traten de tener a alguien cercano que los pueda ir ayudando porque la verdad que si se nos cansa la mano todavía no olvide decirles algo a medida que vaya agarrando espesor nuestra crema tenemos que bajar lo que póngalo a temperatura baja para que termine de cocinar y espesar esa mezcla que estamos haciendo con las dos leyes y la azúcar ya luego que tenga una consistencia bien espesita miren por acá como yo me traje un ventilador si no tienes ventilador puedes hacerlo sin ventilador igual pero si lo tienes utilízalo porque se va a hacer más rápido cuando ya esté así apagas tu fogoncito y simplemente sigues batiendo esa crema hasta que agarre un espesor bien bien fuerte ya la vamos a ver más adelante si tienes recuerda si tienes ventilador como les dije antes pues se lo ponen delante alguien que se los aguante si es si tiene con que sostenerse ventilador pues mucho mejor y así van a estar un rato hasta que agarre una consistencia bien bien espesa recuerden tener preparadito su papel a mí me está ayudando mi esposo porque la verdad que si se me cansó la mano demasiado rápido y aquí pues ya nosotros creemos que tiene una consistencia bastante adecuada para comenzar a hacer las cremitas las cremitas si tienen molde lo pueden hacer en un molde yo no tengo molde pero igual créanme que les va a quedar deliciosa tengan un molde o no tengan molde les va a dar un gusto increíble comérsela y así verla están solamente estamos utilizando dos cucharas con la ayuda de dos cucharas ya pueden ir haciendo sus tortitas de leche o cremita como más les guste nosotros las llamamos cremitas de leche miren caballero que delicios miren aquí ya están terminadas las cremitas ya están frías también listas para comer ya me comí una quedaron deliciosa espero que les haya gustado el vídeo saluditos a todos